Es una emboscada en toda regla a los seguidores de la azzurra. Varios hinchas ingleses han esperado a los italianos y han descargado contra ellos toda su rabia. Y aunque afortunadamente los violentos han sido solo unos pocos, en general hemos visto caras largas. La mayoría ha vuelto a casa cabido bajo y sin entretenerse demasiado. Pero unas horas antes el panorama era bien distinto. Antes de que el balón comenzase a rodar, imágenes como estas. Anfitriones desatados. Y para esto han servido los semáforos hoy en las inmediaciones de Wembley. Mucho móvil pero poca mascarilla y de la distancia de seguridad mejor ni hablemos. Llegaba el momento de entrar y se desataba este otro conflicto. Decenas de hinchas ingleses sin entrada tratan de colarse a la fuerza en el estadio. La seguridad no lo había previsto y son tan pocos que no pueden evitar que decenas de ellos echen las vallas abajo y se cuelen. Hay varios policías heridos y medio centenar de detenidos en esos altercados.